¡Ajá! ¡A caballero, a caballo! ¡Para ti Colombia! ¡Voy a mi hogar! ¡Aquí está! Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Con tus mujeres bonitas, con tu paisaje precioso Con tu barriente sabroso, quiero gozar en Colombia Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Echa un pasito pa'lante, que hay sabor al montulo Caliente como ninguno, para que gozcan bastante Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe ¡Que va! ¡Dame sabor! ¡Linda tierra colombiana! ¡Salt! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Aquí está! ¡A caballo! ¡A caballo! ¡A caballo! ¡A caballo! Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Con el calor de tu costa, y el fuego de tus mujeres No hay en el mundo placeres, como en tu tierra sabrosa Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Ya con esta me despido, Colombia de mis amores Con un sendero de flores, de tu tierra tan divina Colombia